La transformación tecnológica de las industrias 4.0 se ha trasladado también al sector del turismo y también lo está transformando. Vamos a hablar de esta industria 4.0 en el turismo con Juan Sebastián Muñoz Martínez. Él es el director del programa de turismo y hotelería de la Corporación Universitaria Americana. Juan Sebastián, con la bienvenida, cuéntanos cuáles son esas habilidades que se necesitan para gestionar un turismo 4.0. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a este excelente programa. Respecto a la pregunta que realizas de cuáles son las habilidades que necesitamos para gestionar este turismo 4.0, hay una gran cantidad que se basan respecto a las habilidades del siglo XXI y otras habilidades que plantea el Foro Económico Mundial. Dentro de esas habilidades hay que tener cuatro grandes, que es manejar habilidades para la estrategia, para la administración, para la operación y para la ejecución de todos los procesos respecto a las herramientas digitales que se requieren para manejar todos los procesos dentro del sector turismo. Dentro de esas habilidades encontramos las habilidades blandas, que son las habilidades relacionadas con competencias interpersonales, intrapersonales y habilidades del pensamiento. Dentro de la misma línea de esas habilidades encontramos las habilidades técnicas que supongamos vemos en las carreras relacionadas con turismo respecto a la operación, administración, gestión y estrategias de ese tipo de prestadores de servicios. Y adicional, ese componente digital que cuando hablamos de la digitalización es poder comprender todos los algoritmos, todas las combinaciones, todo lo que hay en el back y en el front dentro de esas tecnologías digitales que son las que tanto necesitamos para poder abarcar todo ese proceso. Claro, y nos estás hablando entonces del perfil del profesional del turismo. ¿Qué te parece si ahora nos hablas del perfil del turista 4.0? Perfecto. Ese turismo 4, ese turista 4.0 ha venido cambiando a través de los tiempos, especialmente ahorita en términos de COVID, desde que empezó el proceso. ¿Por qué? Porque esas necesidades que tenían antes respecto al ocio que ocurría cuando tenían sus viajes cambió en términos de seguridad. Entonces, ahorita ese turista 4.0 busca mucho la seguridad en los espacios donde va a desarrollar sus actividades. Esa seguridad misma la refleja esos elementos o tecnologías que tienen los prestadores de servicio y la atención que se pueda trabajar. O sea, que ha venido evolucionando el servicio dentro del turismo porque esas personas que van a llegar a los establecimientos necesitan más seguridad. Hay nuevas formas de atenderlos, hay nuevas formas de comunicarse y dentro de ellas viene la parte digital. Cada vez el uso de los dispositivos con la pandemia se incrementaron. O sea, que ahorita esos turistas saben manejar las herramientas y dentro de esos gustos necesitan espacios, necesitan tranquilidad, necesitan seguridad y necesitan confianza. Por eso es que ahora los prestadores tienen que ofrecer unos elementos de valor más de seguridad y confianza para esos turistas. Y asimismo, se generan esos nuevos espacios rurales que tienen distanciamiento o rutas o los servicios que pueden llevar dentro de la cadena que tienen una evolución de distanciamiento, de uso de tecnología y de forma de atender a las personas para que puedan generar confianza. Entonces, ese turista ha cambiado, ya se queda en unos tiempos diferentes, en unos lugares diferentes y espera otros servicios cuando está dentro de su proceso del viaje, cuando está desarrollando todas sus actividades. Claro, es un turista que busca mayor seguridad. Ahora cuéntanos cuáles son esas habilidades que se tienen que desarrollar para atender este turismo 4.0. Claro, yo creería que las habilidades que necesitamos para atender ese turista 4.0 empiezan desde la parte humana principalmente, porque los prestadores de servicio turístico a través de sus colaboradores tienen que atender a esos usuarios o a esos turistas que tienen algo de desconfianza. Por eso esas habilidades de comunicación tienen que ser más efectivas cada vez más y generar confianza, donde tienen que desarrollar un vocabulario diferente, unos hábitos de confianza respecto al servicio que están prestando los usuarios. Saber que tienen que comprender que tienen unos miedos y unas desconfianzas que deben saber comprenderlas. Conocer los procedimientos, conocer los protocolos, conocer los elementos de valor y seguridad que se prestan dentro del servicio. Eso desde la parte humana. Desde la parte técnica, los procedimientos que se desarrollan tanto en alojamientos como en la parte de servicio de transporte, como en la parte de restaurantes, deben ser un poco más evolucionados, porque deben ser más estructurados, más seguros en tiempos diferentes, con un distanciamiento y con unos materiales y herramientas que hay que aprender a manejar o que hay que mejorar dentro del proceso. Y dentro de esas habilidades superiores que podemos encontrar es esa capacidad de aprender a pensar el turismo. No solamente los directores, no solamente los administradores, sino que también el operario sepa resolver esas inquietudes o sepa resolver y ver esos problemas de una manera muy diferente. ¿A través de qué? Del desarrollo del pensamiento creativo, el pensamiento innovador, el pensamiento investigador, que son de esas habilidades del siglo XXI que se hablan tanto ahorita. Saber ver esas variables y esas complejidades que se están presentando en el turismo, porque al todo el equipo tener esas habilidades, se hace más fácil poder prestar el servicio turístico para todos esos turistas 4.0. Bueno, y como creemos que estamos hablando solo de tecnología, aquí vemos que hay que tener una parte humana muy bien desarrollada. Cuéntanos entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? ¿Cómo se deben preparar para este turismo 4.0? Perfecto. En este momento se está hablando a nivel global de un concepto que se llama transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital es que esos sectores ya saben cómo utilizar las herramientas de prestación para el servicio, pero cómo podemos integrar la tecnología que tiene unos avances diferentes, que es un poco más humana. Cuando hablamos de 4.0, a diferencia de la 3.0, hablamos de procesos que incluye la parte humanista y la parte naturista. Eso quiere decir de que esa transformación digital tiene que tener una cultura organizacional para la cual se tienen que estar preparando. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Empezar a sensibilizarse, empezar a formarse e empezar a planificar y implementar los procesos, porque estamos hablando de un proceso que es constante, que no es del futuro, sino que es de la hora. Entonces, eso creería yo que son los que deben hacer las organizaciones para poder alcanzar esta meta o este objetivo. Bueno, y formar a todos sus colaboradores, porque definitivamente cuando nos preparamos bien, llegamos bien a estas innovaciones. ¿Y dónde se aprende más sobre el turismo 4.0? Perfecto, esa es la mejor pregunta que me puedes hacer. Precisamente por eso estamos acá, porque la academia en estos momentos está haciendo grandes esfuerzos para desarrollar procesos innovadores que puedan cubrir esas necesidades de capacitación dentro de lo que estamos trabajando para el turismo 4.0. En el caso, pues, es importante nombrar acá, nosotros desde la universidad estamos ofreciendo formación profesional y formación continua. Dentro de esa formación profesional, para eso tenemos la carrera de administración turística y hotelera, donde tiene unos ciclos, en el caso de nosotros, es ciclos propedéuticos, donde ofrecemos la línea de técnico, tecnólogo y profesional. Pero en esas tres líneas que estamos hablando ahí, desde el técnico vamos a aprender a hacer toda la operación de los prestadores de servicio turístico, pero a nivel tecnológico podemos aprender a supervisar, planificar y organizar todas esas actividades en términos de esta cultura que hablamos de transformación digital o de todos esos aspectos. Pero lo más interesante es que en el ciclo profesional tenemos unas asignaturas que apuntan a la innovación, a la planificación, a la estrategia, a la parte creativa, a la parte innovadora, para poder resolver o atender esas necesidades que maneja el sector. Y asimismo, también buscamos y estamos en este momento formando o buscando acercándonos más al sector para lograr fortalecer esas competencias o habilidades blandas que estamos trabajando, que tenemos nosotros la capacidad de ofrecer tanto para habilidades blandas o habilidades para la vida, esas soft skills relacionadas con el turismo, así como las técnicas que estábamos hablando ahorita de manera específica y esas innovadoras que se hablan desde el pensamiento, que es poder desarrollar esos seminarios, talleres, conferencias o diplomados para poder desarrollar habilidades para el pensamiento crítico, el pensamiento innovador, el pensamiento investigador, porque acá digamos tenemos unas líneas muy importantes, tenemos unas vicerrectorías que se enfocan en desarrollar procesos de investigación para el turismo, procesos de emprendimiento para el turismo y asimismo la parte académica, ahorita estamos haciendo procesos de acreditación o de mejoramiento continuo de la calidad para que se pueda cumplir con esas necesidades que demanda el sector y el mundo. Bueno y es que el tema de las acreditaciones es supremamente importante y esta formación es presencial, es virtual, es de las dos formas, cuéntanos un poco más. Claro que sí, nosotros como carrera que tenemos ciclos propedéuticos tenemos una formación presencial, pero esta formación presencial se acomoda también a las necesidades de los sectores, ¿qué quiere decir? Que el público en general que no pertenece al sector, que normalmente son los jóvenes, pueden ingresar a su carrera y empezar un ciclo donde pueden programar sus asignaturas de acuerdo a las necesidades que tengan laborales. Esas asignaturas que se programan presenciales, tenemos varias jornadas para poder programarse, que es precisamente lo que estamos ofertando en este momento, pero asimismo estamos ofreciendo pronto, vamos a salir con el mercado con la oportunidad de que el sector productivo, teniendo en cuenta sus competencias, pueda manejar dos procesos, tenemos procesos de homologación y tenemos procesos de validación, ¿qué quiere decir? Que si algún profesional del sector o algún empírico del sector quiere desarrollar esos procesos profesionales, puede venir a demostrar si ha estudiado antes otra carrera, hacer homologaciones de sus conocimientos previos, de sus saberes previos desarrollados dentro de ese proceso académico o también puede validar demostrándonos que tiene esas competencias, realizando digamos unas pruebas para poder demostrarlo y poder validar de que tiene sus conocimientos y adelantarlo dentro de su trabajo. Entonces tenemos la parte de la oferta regular, tenemos la oferta para el sector, pero también estamos pensando en ofrecer a esos prontos a salir de los colegios que también ven esa oportunidad de estudiar el turismo, teniendo en cuenta que acá en el departamento hay grandes oportunidades del turismo, que sabemos que ahorita pues tuvo una caída del año pasado en términos de COVID, pero hay un incremento en el término de turismo y una gran oferta a nivel departamental para poder tener esa necesidad de formarnos en esta área o en este sector tan necesario. Juan Sebastián, pues definitivamente esta es una gran oportunidad para los profesionales del turismo y para quienes se han desempeñado en este campo, incluso sin haber estudiado, maravilloso me parece que la Corporación Universitaria Americana esté haciendo esto y tenga esta oportunidad para los estudiantes del departamento de Antioquia. Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes y pues definitivamente cuentan con nosotros para todos los procesos, estamos dispuestos a formar el departamento y a todos los futuros profesionales que pueden estar con nosotros en la organización y apoyarlos en todo el sentido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.